La Cruz Roja tomó conocimiento este miércoles de la muerte de Jorge Carlos Aketsip, quien falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió al impactarse la motocicleta en la que viajaba con un tráiler estacionado en la carretera Tizimín-Calotmul a la altura del crematorio. De acuerdo con datos recabados alrededor de las 6 de la mañana, Aketsip se dirigía con rumbo a Calotmul y al llegar a una parte de la carretera donde hay una hondonada que impide la visibilidad no redujo su velocidad y no se percató de la hierba colocada en la carretera que indicaba que el camión estaba descompuesto y estacionado a un costado de la carretera. El joven motociclista trató de frenar, sin embargo derrapó y por la velocidad en que transitaba terminó impactándose detrás de la caja del enorme vehículo cuyo conductor había ido a Tizimín a buscar a un mecánico. Con imágenes e información de Alejandro Ochoch, Notivision.